Son mil metros en la primera de la tarde. Va a haber partida. ¡Sea la partida! Con la velocidad extreme de TV Cable y otra realidad. Está comandando la prueba. En el segundo lugar por fuera, Doctor Nefario. En el tercer puesto por dentro está Coloso. Cuarto Chamorro a seis cuerpos, siete cuerpos en la puntera. En el último lugar, Singed First. Doblando el codo, 700 metros. Otra realidad adelante con dos cuerpos de ventaja. Doctor Nefario viene en el segundo lugar. Tercero Coloso a siete cuerpos. Por dentro está Chamorro a cabeza de Coloso. En el último lugar, alejado Singed First. Tomando los últimos 500 metros. Otra realidad adelante con dos cuerpos y medio de ventaja. Por fuera, Doctor Nefario en el segundo lugar. Tercero por dentro está Chamorro a siete de la puntera. Giraron ya la última curva. Otra realidad con dos cuerpos de ventaja. Doctor Nefario en el segundo lugar. Tercero por fuera Coloso. Por dentro Chamorro. Faltando 200 para la meta. Otra realidad haciendo correr su jinete. En el segundo lugar, Doctor Nefario a medio cuerpo. Doctor Nefario por fuera. Otra realidad se defiende. Segundo Doctor Nefario. Otra realidad. Segundo Doctor Nefario. Otra realidad. Por fuera Doctor Nefario. Doctor Nefario. Doctor Nefario primero. Luego otra realidad. Enseguida Coloso. Chamorro. Singed First. Y así llegaron.